chino miranda sigue causando mucha preocupación entre sus seguidores pues ahora aseguran que continúa desaparecido fue justamente a través del programa chisme no like que se dio a conocer la noticia de que este famoso cantante venezolano se encuentra retenido por un integrante de su familia y es que recientemente detallaron que al famoso integrante de chino y nacho fue llevado a través de una serie de trucos hasta la ciudad de caracas donde aparentemente su prima lo internó en una clínica de gobierno engañado en diciembre a caracas y lo internaron a clínica del gobierno además detallaron que esta prima del cantante es la única que tendría acceso a sus cuentas y ganancias por lo que entonces lo tiene escondido está secuestrado por su propia prima también declararon que la prima de este cantante se las ingenió de alguna forma para obtener su tutoría y de esa manera poder manejar por completo el dinero del cantante de 37 años es la prima que tiene la tutela ni su mamá ni su novia ni su manager pueden verlo además la prima del cantante supuestamente está por organizar una especie de concierto benéfico para chino miranda no obstante los conductores de este famoso programa aseguran que todo se trataría de una mentira por lo que le pidieron a la gente no apoyar dicho evento y mucho menos entregar algún tipo de dinero con el control de las finanzas y realmente chino está sin celular a su vez el entrenador y amigo de chino miranda declaró que aunque desconoce el paradero del cantante sabe que si se encuentra muy delicado de salud todo esto por las mismas secuelas que le dejó esta enfermedad que todos conocemos pues justamente la neuropatía periférica tiene a su vida pendiendo de un hilo pudiera ser secuela de la cantidad de analgésicos que tuvo que usar de forma muy fuerte este entrenador aseguró incluso que la relación entre ellos es realmente muy estrecha ya que incluso lo considera como su propio hijo y además aseguraba que nunca le gustó el entorno del cantante por lo que ahora también padece del deterioro que él ha tenido en los últimos meses jamás le dije al chino lo que pienso realmente de su entorno es algo que nunca me gustó así que ante esta situación delicada muchos se han estado preguntando a cuánto precisamente asciende la fortuna que chino miranda ha logrado reunir hasta el momento y que precisamente quedaría ahora en manos de su prima y no de su ex esposa natasha araos justamente con la que procreó un hijo misma a la que también responsabilizan de la situación de salud que vive actualmente chino miranda pues mientras ella se encargaba de dedicarse a subir vídeos a través de las redes sociales él cada vez empeoraba la vida continúa y él estaba postrado una cama donde me ha mandado una foto unas escaras de este tamaño en su talón no duden en dejar sus comentarios y mencionarnos qué opinan al respecto sobre todo este caso que se ha generado en torno al cantante y si consideran que es una realidad la información que el programa chisme no like asegura que va a tener que compartir también no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre informados de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo y ubicarnos en nuestra página de facebook como famous close up